¡A la Madre del Rey Celestial! 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 ¡Ay, qué linda y hermosa mañana! ¡Ya la gloria comienza a callar! ¡A la Madre del Rey Celestial! 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 Ay, qué linda y hermosa mañana, ya la hora comienza a rayar, y los ángeles todos sabrán, a la Madre del Rey Celestial, a la Madre del Rey Celestial. Ay, qué linda y hermosa mañana, ya la hora comienza a rayar, y los ángeles todos sabrán, a la Madre del Rey Celestial. Ay, qué linda y hermosa mañana, ya la hora comienza a rayar, y los ángeles todos sabrán, a la Madre del Rey Celestial. A la Madre del Rey Celestial.